Algeciras se suma un año más a la conmemoración de las Jornadas Europeas de Patrimonio. La ciudad acogerá la celebración de una actividad que bajo la coordinación del Museo Municipal se celebrará el lunes 7 a partir de las 12 del mediodía en las instalaciones del Colegio Los Pinos en forma de taller que llevará por título Clavo, Jengibre y otros tesoros el viaje que cambió el mundo. La Teniente de Alcalde, Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Pilar Pintor, ha puesto de manifiesto que esta actividad cuenta con un valor añadido, ya que dentro del compromiso de abrir el trabajo en los contenidos del Museo Municipal al conjunto de la sociedad algecireña este se traslada en esta ocasión a un centro educativo para que alumnos y profesores sean partícipes de ella de primera mano. Va a ser con escolares, va a participar entre otros el Colegio Los Pinos, yo quiero agradecer a su director Ángel Sae, pero que está abierta también a que participen los algecireños y el título es una actividad de narración oral para público escolar y familiar, Clavo, Jengibre y otros tesoros, el viaje que cambió el mundo. Pintor ha destacado que para la ciudad es importante formar parte del circuito establecido por la Consejería de Cultura para albergar algunas de las más de 100 actividades que ha programado en toda Andalucía y ha agradecido tanto a la consejera Patricia del Pozo como a la delegada territorial en Cádiz, Tania Barcelona, su apuesta por el fomento de estas iniciativas en Algeciras.